Les habla la Policía Nacional. Se requiere a los ciudadanos que, sin causa justificada, se encuentran en las guías y espacios públicos que deban ir a la inmediata a ser fijada a sus dominios y permanezcan en ellos. Se encuentran en las guías y espacios públicos que deban ir a la inmediata a ser fijada a sus dominios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grande que necesita la colaboración de todos. La Policía lleva espera por su seguridad y salud.